o o o o o o juan cierran la puerta en que en la unidad si bueno pues estamos aquí grabando un video de soccer star o soccer super star como se llame venezolano ey como que no se puede cambiar el numero a y aquí para ese modo eso para allá entonces numero 7 numero 9 y y vamos a empezar what se parecia a mi esta se parecia a mi a ver margan cuando se trata en españa españa con una información wow yo nunca lo he visto en mi vida escuchame gracias y otra pa La grabación está pesada mucho, entonces... Consuelo, pero... ¡Dios mío! Consuelo, pero es que ya ni siquiera puedo conseguir el tutorial. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ven! 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 Yo jugué este juego antes en... en... Clash Bates... 1-1 1-1 1-1 Uh! Un malón de fútbol A medida de tu nivel Un malón de fútbol ¿Cuál es tu primer? ¿Es 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 tu primer? ¡Aaie! Dale, 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 dale... Uhhh... Lees un balón de fútbol Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Ende está el marido! Tú eres el otro. Tú eres el otro. ¡Correcto! Bueno, también te sirves y ya tenemos la lucha. ¡Qué raro! Sí. También hay que estar aquí en la campanita. Pues vamos a continuar. Vamos. A ver. ¡Cállate! Me estaba pidiendo que se me acabó el micrófono. ¡Cállate! Hoy es domingo. Digo... 26. Un... 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 ¡Es serio! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a jugar de una vez! ¡Ya quiero acabar esta idea de una vez! ¡Ok! ¡Vamos a jugar de una vez! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!